¡Los perros del mar en la casa! ¡Porque para presentar una estrella de Tijuana, solo! ¡Otra estrella de Tijuana! ¡Ya, ya, ya! ¡Usted estrella ya! ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo han estado! ¡Oye! ¡Van por todos lados! Pareja de los perros del mar, como siempre, internacionales. Japón, Madrid, Singapur, Xochimilco, Guatemala. ¡Cruzando todo el mundo, vamos! ¡Porque los perros perdonan! ¡No, los perros perdonan! ¡No, a revés! ¡Dios perdona a los perros! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Otra vez, corre! ¡Otra vez, corre! ¡Otra vez, corre! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, va! ¡Porque Dios perdona! ¡Por convencer! ¡Ah! 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 ¡Los perros en la casa, cabrones! ¡Un perro nunca anda solo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Arriba la jauría! ¡Los máximo! ¡Los perros del mar! ¡Los máximo líder de la lucha libre! ¡Se acabó esto! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah!